no nacido, por la conversión de las madres que han abortado, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por las familias de la comunidad que están pasando por situaciones de conflicto, por los que están sufriendo problemas de adicciones, por mi familia que nuestra madre interceda ante nuestro Señor Jesucristo para que puedan encontrar el verdadero camino de amor, paz, trabajo y salud. Juan y Marta para su papá Juan, Alfredo Salas al cumplirse otro aniversario, su madrina Marta y su primo Juan para Estefanía Colasso, su primo Franco para Estefanía Colasso, por los difuntos de la familia López Tribaudino, en acción de gracias, por los difuntos de la familia Cuello Manaro, por el eterno descanso de Margarita y Mafalda Bricio, por todos los fieles difuntos y en acción de gracias, familia Bricio Tocelo en acción de gracias, familia Fernández Alberioni en acción de gracias, familia Díaz Vaca por sus intenciones, familia Guinaldo Colasso por sus intenciones, Margarita por sus intenciones, Liliana Rodríguez por Juana, José y Néstor, su hija para Ema y Francisco López, familia Gutiérrez Ceballos en acción de gracias a la Virgen de Rosario. En esta noche de Novena Patronal rezamos especialmente por quienes nos cuidan como comunidad, bomberos voluntarios, personal de salud, policía de la provincia de Córdoba, los médicos, por todos los que trabajan en la municipalidad de nuestra ciudad de Río Primero, por las autoridades municipales. También pedimos por el eterno descanso de Marcos Luque Vilosio, Onésimo Luque, Anita Rochicioli, Francisco Vilosio, por los fallecidos de la familia Vilosio, por los fallecidos de la familia Luque, por el eterno descanso de Rubén Agüero, de Natalia Noriega, pedido por la familia Luque Vilosio Agüero. Familia Maidana por sus deudos, por las vocaciones de Fabricio Maidana y el Sagrado Corazón de Jesús, por la familia Brochero Castillo, y por una intención particular por las vocaciones sacerdotales, por los fallecidos de la familia Ludueña Barbosa, Marta por sus intenciones, por el eterno descanso de Antonio y Juan Antonio Ferrero, Silvia por su salud y la de su mamá, por el eterno descanso de Elizabeth de Angaramo, del doctor Mario Panera, Monseñor Roberto Rodríguez, Emilio Isuani, y por los fallecidos de la familia Isuani Adaglio Temprano, eterno descanso de Analia y Pablo Alvera. Blanca en acción de gracias, y por los fallecidos de la familia Cicioli López, Ludumina Córdoba por sus deudos, eterno descanso de Toledo Norma, de Vidal Ahumada, pedida por sus hijos, Margarita por el eterno descanso de Víctor Zapata, y por los demás difuntos, eterno descanso de Marta Ludueña, pedida por sus hijos, por los fallecidos de la familia Angaramo Molina, familia González Barbieri, y por sus intenciones y en acción de gracias al cura Brochero, eterno descanso de Eduardo Alvarracín, María Martínez, Gabino Rosso y Señora, y Rosa Peralta, eterno descanso de Carlos Cobian, por los deudos de la familia Román Ros, por los deudos de la familia Román Ros Pedernera, y por una intención particular, por las almas del purgatorio, por el eterno descanso de Titi Frazasco de Osen, y Alí Osen. Eterno descanso de Victoria Rufaíldi Isuardi, Ana María Isuardi de Guío, por el eterno descanso de Leda y Aldo Isuardi, María y Chafir Raful, Carolina y Luis Isuardi, Chafir Ricardo Giri, Latife y Emilio Rufaíl, eterno descanso de Roni Folco, Noemita Borda, por la salud de Lorenzo, Marcela en acción de gracia, y por sus intenciones, por el eterno descanso de Emilio Alejandro Rufaíldi, y de Daniel Rafael. Hermanos, iniciamos este primer día de novena, aproximando la salsa ardiente, y lo mismo que él se quitó las sandalias, como signo de su actitud interna de adoración, vamos también a descalzar nuestro espíritu, en todo lo que signifique suficiencia, mucho de niño, porque los dos tienen corazón limpio, y capacidad de asombro, y por eso están preparados, para aprender a orar, diciendo Padre Nuestro. Llenos de alegría, comencemos esta fiesta, le damos la bienvenida al Padre Tomás Pastorino, y a Munir Braco, quienes van a predecir esta celebración, y también para todos aquellos que se quieran ir confesando, está el Padre Osvaldo al fondo, y quienes nos acompañan por los diferentes medios de comunicación. nos ponemos de pie, 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 el misterio de la salvación, el Señor nos dará su palabra y su paz, es la fiesta del pueblo de Dios. Tiremos tu pan, signo de comunión, beberemos tu venido de amor, y a la vez estarás con nosotros, Señor, una alianza que viene de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación, el Señor nos dará su palabra y su paz, es la fiesta del pueblo de Dios. Buenas noches. Bueno, la alegría de encontrarnos y de poder iniciar la novena en la primera noche. Comencemos juntos la celebración de la Eucaristía y la novena en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, el amor de Dios nuestro Padre y de Jesús, el Hijo de María, esté con ustedes. Con humildad y confianza, mirando a nuestro corazón, nuestras faltas, para disponernos al encuentro, pidamos perdón a Dios, misericordios. Amén. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Jesús Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Los cancios en el cielo, en la tierra más, A todos los hombres que aman es el tumor, Porariamente en esta gloria te alabamos, que bendecido, te adoramos. En tu vida, te damos gracias, Señor. Yo creyente, Dios Padre, todo poderoso Señor. Cristo único, Jesucristo. Señor Dios, gloria de Dios, Cristo del Padre, que grita el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Que grita el pecado del mundo, a quien te muestra sufrirá. Estás sentado a la derecha del Padre, que grita el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Señor Dios, Señor y tú, Señor, Señor. Señor, 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 Dios santo, en la gloria de los hombres, amén, 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 amén. Dios santo, en la gloria de los hombres, amén, amén, amén. Dios santo, en la gloria de los hombres, amén, amén, amén. Dios santo, en la gloria de los hombres, amén, 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 amén. Dispongámonos a escucharla sabiendo que sólo con una renovada escucha de esta palabra seremos verdaderos discípulos de Jesús. Lectura del libro del profeta Isaías Cuando se informó a la casa de David, Aram está acampando en Efraín, se estremeció su corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. El Señor dijo a Isaías Ve al encuentro de Ahaz, tú y tu hijo Sear Lazú, al extremo del canal del estanque superior, donde la senda del campo del Tintorero. Tú le dirás, mantente alerta y no pierdas la calma. No temas y que tu corazón no se intimide ante esos dos cabos de tizones humeantes, ante el furor de Resín, de Aram y del hijo de Shemalías. Una vez más, el Señor habló a Ahaz en estos términos Pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del abismo o arriba, en las alturas. Pero Ahaz respondió No le pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo Escuchen entonces, casa de David ¿Acaso no les basta cansar a los hombres, que cansan también a mi Dios? Por eso, el Señor mismo les dará un signo Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emanuel que significa Dios está con nosotros Palabra de Dios Rezamos con el Salmo Aquí estarás por siempre, Virgen María, porque así lo has querido Aquí estarás por siempre, Virgen María, porque así lo has querido Levántate, Señor Entra en el lugar de tu reposo Aquí estarás por siempre, Virgen María, porque así lo has querido Aquí estarás por siempre, Virgen María, porque así lo has querido Yo lo bendecido Yo lo bendeciré con abundantes provisiones Yo lo bendeciré con abundantes provisiones Y saciaré de pan a sus pobres Revestiré a los sacerdotes con la salvación Y sus fieles gritarán de alegría Aquí estarás por siempre, Virgen María, porque así lo has querido Lectura del libro del Apocalipsis Se abrió el templo de Dios Se abrió el templo de Dios que está en el cielo Y quedó a la vista el arca de la alianza Y apareció en el cielo un gran signo Una mujer revestida del sol Con la luna bajo sus pies Y una corona de dos estrellas en su cabeza Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz Y apareció en el cielo otro signo Un enorme dragón rojo, como el fuego Con siete cabezas y diez cuernos Y en cada cabeza tenía una diadema Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo Y las precipitó sobre la tierra El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz Para devorar a su hijo en cuanto naciera La mujer tuvo un hijo varón Que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono Y la mujer huyó al desierto Donde Dios le había preparado un refugio Y escuchó una voz potente que resonó en el cielo Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios Y la soberanía de su Mesías Palabra de Dios ¡Ganamos Señor! ¡Aleluya! 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 Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¡Apenas oí Tu saludo! ¡El niño saltó de alegría en mi seno! ¡Feliz de Ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor! María dijo entonces, ¡Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador! ¡Palabra del Señor! ¡Gloro y a mí, Señor Jesús! El Padre Tomás levantó el micrófono y yo lo bajo. Bueno, gracias por la invitación para empezar a compartir la novena en esta primera noche. La verdad que es una alegría compartir este tiempo tan especial para esta comunidad. También estamos celebrando la fiesta patronal de toda la arquidiócesis de Córdoba. Por eso las lecturas de hoy son las que se leen en todas las parroquias de la arquidiócesis de Córdoba, porque mañana celebramos la fiesta patronal. Acá estamos de novena, pero en Córdoba mañana es la fiesta de la Virgen del Rosario del Milagro. Y la propuesta para este año con la que iniciamos hoy la novena es en el contexto del año de la oración. Algunos saben, estamos en el año de la oración, porque el año que viene es el año jubilar, el jubileo 2025, y entonces como un modo de preparación para el año jubilar, este año 2024 es el año de la oración. Este es el contexto en el cual la novena nos invita a reflexionar. Y bueno, la primera noche de la novena, que también se nos propone para todas las novenas de Córdoba, que también nos presenta la oración de Jesús, el Padre Nuestro, como modelo de oración. Entonces, en ese contexto un poco animado por la palabra de hoy, un poco la reflexión, ¿no? Para que, bueno, podamos rezar un poco y dejar que la palabra nos ilumine a todos. Fíjense, una cosa, estaba pensando, Jesús nos deja esta oración, ¿no? Que es modelo de oración. Pero cuando hablamos de que el Padre Nuestro es modelo de oración, no estamos diciendo que es una fórmula perfecta con la cual dirigirnos a Dios. Es mucho más que eso. Cuando decimos que el Padre Nuestro es un modelo de oración, estamos diciendo que Jesús, cuando oraba, se dirigía a Dios como su Padre. Y tanto era ese modo de oración de Jesús que los discípulos, cuando lo ven a Jesús rezar, le dicen, ensañanos a rezar. Y entonces, a partir de ahí, Jesús les dice, bueno, ustedes cuando quieran hablar con Dios, llámenlo Abba, Padre. Y esta oración es una oración modélica, la del Padre Nuestro. Fíjense, si nos detenemos a considerar tan solo un instante, que toda la oración de Jesús, que muchas veces aparece rezando en el Nuevo Testamento, una sola oración nos enseñó Jesús, que Él rezaba. Ponerse a pensar que cada vez que rezamos el Padre Nuestro, ponemos en nuestra boca las mismas palabras que Jesús rezaba. Es impactante porque uno dice, bueno, ¿cómo habrá rezado Jesús? ¿Cómo habrá sido su oración? Y ponemos en nuestra boca y en nuestro corazón las mismas palabras que Jesús, Dios Hijo, rezaba. Claro, es verdad que nos pasa a todos en algún momento de la vida que podemos sentirnos como desanimados para rezar. Hay muchos motivos para rezar. Por eso yo pensé compartir como tres puntos con ustedes en este contexto, ¿no? El contexto del año de la oración. El contexto que vivimos como sociedad y el contexto de cada uno, que cada uno lo sabrá. Es decir, lo que cada uno vive, lo que vivimos cada uno. En esos contextos, la oración. Y entonces digo esto, ¿no? Que muchas veces los curas nos dicen, Padre, no sé si te pasará Tomás a vos, Padre, yo dejé de rezar porque yo siento que a mí Dios no me escucha. ¿Te plantean eso? A mí Dios no me escucha. Entonces, no tiene sentido rezar. Esa es una objeción. A veces nos pasa de verdad, sentimos que Dios no nos escucha. Otras cosas que nos desaniman en la oración puede ser de la mano de a mí Dios no me escucha, yo le pedí esto y no me lo dio. ¿Para qué seguir rezando? Si Dios no hace lo que yo le pido. Bueno, esto es como a veces, ¿no? Como creer que Dios tiene que hacer lo que yo le pido, ¿no? Y no siempre pasa eso, pero lo que quiero decir es que a veces nos desanimamos porque sentimos que Dios no nos escucha o porque cuando le hemos pedido algo y a veces cosas que son importantes, Dios no me las concedió, al menos como yo se le pedí. Y eso nos desanima en la oración. Otra cosa que nos puede desanimar mucho en la oración, también en la vida de fe, es algo que es muy común, muy común en la vida, ¿no? A mí en determinado momento me pasó esto, fue un castigo de Dios, ¿para qué le voy a rezar al que me castiga? O sea, es incoherente rezar al que me castiga. Porque me pasó esto en la vida que no fue lindo y para mí fue un castigo de Dios. Dios me mandó esto. ¿Cómo voy a rezar? Y ese es otro motivo que nos desanima, ¿no? Muchas veces nos pasa esto. Si Jesús nos dice que Dios es Padre, ahí nos va enseñando a quién le rezamos. Y otra cosa, y otro motivo que por ahí nos desanima en la oración, es cuando uno se siente como alejado de Dios, ¿no? Yo cuando era joven rezaba o antes, ya después la vida te va llevando, el ritmo vertiginoso te va llevando, las ocupaciones te van llevando y es como que no hay tanto tiempo para rezar, hay que ocuparse de otras cosas. Y entonces eso nos desanima porque es verdad que llevamos un ritmo ajetreado. Y junto con eso, y por último, hay muchos motivos, cada uno podrá tener el suyo si es que alguna vez o ahora se ha sentido así como desanimado en la oración, ¿no? Esto también, ¿no? Que uno mirando su vida, muchas veces dice, a veces los jóvenes dicen, me la mandé, y como me la mandé, ¿cómo le voy a rezar a Dios si yo sé que Dios sabe que yo hice cosas de las que no me enorgullezco? Y como yo no soy tan bueno, ni menos tan santo, no, la oración es para los santos. Entonces yo no rezo porque no soy tan bueno o porque tengo en el registro de mi vida cosas, acciones de las que no me enorgullezco. Bueno, esos motivos y otros más podremos tener para desalentarnos en la oración. Son motivos, pero no tendrían que desalentarnos en la oración. Y entonces miremos un poco a María en el Evangelio de hoy. Y una cosa muy importante y la primera de la oración, ¿no? Hoy leímos el Evangelio en donde María va a visitar a su prima Isabel. Pero antes de eso pasa algo muy importante. Y entonces el primer punto que quisiera compartir es la oración en primer lugar es escucha confiada. Esto es lo primero. Y lo vemos en María. María parte y va sin demora. a visitar a Isabel. Ahí entramos en eso. Pero primero lo que le ha pasado es que Dios le ha hablado a María a través del ángel y María escuchó. Entonces, lo primero de la oración es lo que más nos cuesta. Lo primero de la oración no es hablar, es escuchar. A veces también nos pasa, ¿no? Uy, pero yo no sé qué decirle a Dios. Me quedé sin palabras. Pero lo primero es escuchar. Miremos a María, se le presenta el ángel y el ángel le habla de parte de Dios y María escucha. Entonces, lo primero de la oración es la escucha confiada, cosa que también nos cuesta. Porque, hermanos, Dios nos habla a todos. Bueno, padre, le hablan los curas, las monjas. No, nos habla a todos. Lo que pasa es que no siempre nos detenemos a escuchar. Pero cuando podemos frenar la máquina y nos ponemos frente a Dios y lo primero que hacemos no es querer decirle nada ni pasarle factura por lo que no me dio ni hacerle reclamos, sino simplemente abrir el corazón. Dios toma la iniciativa y la mejor palabra es la que Él me dice a mí. Por eso María escuchó y después hizo. Por ahí dicen, bueno, no por nada Dios nos dio dos orejas y una boca. Escuchar más y hablar menos. Muchas veces entre nosotros y con Dios. Y entonces podemos preguntarnos, bueno, en mi oración, la que cada uno haga, ¿no? Como sé, como salga, ¿no? A rezar se aprende rezando como andar en bici. ¿Cómo es mi escucha? ¿Escucho a Dios? ¿Escucho a Dios que me habla en las circunstancias de la vida? ¿Escucho a Dios que me habla en el silencio de la oración? ¿Lo escucho? ¿Es una escucha confiada o no escucho? Queridos hermanos, lo primero de la oración no es decir, es escuchar. y es una escucha confiada. A veces creemos que el que habla hace y el que escucha no hace. No. Si la escucha es atenta, a veces es más desgastante que el hablar. Yo ahora estoy hablando y ustedes están escuchando. O creo que están escuchando. Eso parece. pero si están escuchando lo sabe cada uno. ¿Ven que el ejercicio de la escucha es un ejercicio? Capaz uno está pensando en cómo va el partido. la escucha. Lo primero de la oración no es decir, es la escucha confiada. Eso es lo primero. Lo segundo de la oración muy importante adentrándonos en el Evangelio de hoy. Después que el ángel le anuncia a María ¿qué hace María? Comienza el Evangelio de hoy diciendo partió sin demora a un pueblo de la montaña a visitar a su pariente Isabel. Lo primero que hace María cuando después que escucha es se pone en movimiento camina sale va entonces si lo primero de la oración es la escucha lo segundo es la oración nos pone en movimiento la oración nos hace ponernos en camino como hizo que María se ponga en camino uno no se imagina o podría imaginarse no miren el ángel le dijo bueno María ha sido la elegida de Dios vas a ser la madre de Dios el mismísimo Dios van a ser de tu vientre uy que grande que soy me guardo por nueve meses porque si voy a ser la madre de Dios no no se guardó al instante se puso en camino la oración y la fe no nos meten para adentro nos hacen salir nos ponen en movimiento nos ponen en camino si algo nos identifica como persona y como creyente somos caminantes la vida es un permanente caminar y la fe también entonces esto es muy importante muy importante cuando estamos rezando y escuchando nos ponemos en movimiento no es quedarse a veces pasa también bueno uno uno tiene que rezar y quedarse y la oración es para que uno esté consigo mismo y esté en paz interior y nada me perturbe bueno eso no es la oración cristiana habrá otras propuestas espirituales en esa línea pero la oración cristiana no la oración cristiana me pone en movimiento y cuanto más oración cuanto más interioridad paradójicamente más exterioridad y si uno está advirtiendo en su vida que a lo mejor te has metido para adentro es un lindo signo de que a lo mejor tenemos que rezar un poquito más porque la oración nos pone en movimiento no nos hace quedarnos la oración no es bueno como para buscar una especie de paz que nos saque del mundo que nos haga no tener problema con nadie una paz es decir una cosa donde el alma esté solita ya nada me perturbe una enajenación no eso no es la oración cristiana eso no es lo que le pasó a María la oración nos hace salir nos pone en movimiento nos hace ser peregrinos miren hermanos el lema de este año de la oración es peregrinos de la esperanza eso fue María cuando salió después que el ángel le habla se peregrinó y fue peregrina de esperanza eso es lo que provoca en nosotros la oración nos pone en movimiento en la vida empezamos o seguimos peregrinando pero no un andar a tontas y a locas sino peregrinos de esperanza ¿por qué María es peregrina de esperanza? porque en su seno lleva al Hijo ¿qué es lo que nos hace a nosotros peregrinos de esperanza? como podemos pero ¿qué es? que en nuestro corazón está la presencia del Hijo porque con Él nos comunicamos la oración no es una cosa mental al vacío la oración es un encuentro con alguien que es Cristo y es el Padre que nos ama y por tanto nos pone en movimiento peregrino de la esperanza miren si no tenemos mucho para vivir de este punto si yo les pregunto a ustedes motivos para tener desesperanza hay un montón no hace falta decirlos dificultades sociales dificultades en la patria una violencia espantosa situaciones que nos ponen al límite de cuántas veces decimos no bueno si los jóvenes están perdidos ya no hay nada que hacer y nos quitan la esperanza porque vemos que muchos jóvenes no tan jóvenes están sumidos en la adicción en la violencia y nos hace mal entonces miren si no tenemos motivos para ser peregrinos de la esperanza porque si hay muchos motivos para no tener esperanza hay al menos uno para hacernos peregrinos de esperanza y ese motivo es más importante que todos los motivos que podamos tener para perder la esperanza y es la presencia del hijo y entonces podemos preguntarnos si en los caminos de mi propia vida me descubro peregrino de esperanza no de buena onda de esperanza no caminantes de optimismo puede ser peregrino de esperanza que es mucho más no caminantes de buenas ondas peregrino de esperanza que viene del encuentro con el hijo y con el padre es decir de la oración bueno podemos preguntarnos a donde me siento llamado a ser peregrino de esperanza no vendedor de espejitos ni de falsas ilusiones no peregrinos de esperanza como María que comparte la buena noticia la esperanza brota de la buena noticia con mayúscula la única y lo tercero y último lo primero es la oración es escucha confiada lo segundo es la oración nos hace salir nos convierte en peregrinos de esperanza y lo tercero es la oración nos lleva nos impulsa al servicio ¿qué es lo que hizo María cuando apenas escuchó al ángel se fue a visitar a su prima Isabel ¿para qué? para servirla caminó dicen algunos más o menos el trayecto más de tres cuatro meses caminando para después quedarse tres meses sirviendo a su pariente Isabel que era mayor de edad y que también esperaba un hijo como ella entonces la oración nos impulsa y nos mueve al servicio es decir al encuentro del otro a poder hacer lo que esté a mi alcance pensando en el bien del hermano esto es lo que provoca la oración en nosotros entonces vuelvo a decir no nos deja acorralado adentro para que nada me perturbe me saca y me impulsa al servicio del hermano no a cualquier lado ¿por qué María fue a Isabel? porque en la oración escuchó que Dios le dijo tu pariente Isabel también espera un hijo la que era considerada Esther y es mayor entonces María escuchó que Dios le mencionó a su pariente Isabel y fue a servir allá porque el Señor nos hace peregrinos y también nos marca el camino y el rumbo entonces la oración nos ayuda a descubrir a dónde el Señor nos invita a cada uno a servir al servicio a lo mejor no es lo primero que yo elegiría a lo mejor uno dice no es lo primero que yo elegiría la pregunta es ¿a dónde me invita el Señor a servir? y el servicio siempre supone cansancio desgaste fatiga enojo estrés pero también llena el corazón como muy pocas cosas y entonces fíjense qué lindo el servicio que hace María se dedica por tres meses a compartir y a servir a su pariente Isabel miren en un contexto de tanto desencuentro si no es un servicio cultivar el encuentro y a veces el encuentro con el otro y esto también es muy lindo ¿no? a veces el servicio es personal ¿vieron cuando nos encontramos con alguien que que uno dice pucha después de este encuentro me quedé esperanzado me hizo bien ¿no? me transmitió esperanza y fue un encuentro de dos a veces el servicio es así a veces el servicio es como las instituciones como por las que hoy rezamos ¿no? los bomberos la policía servidores públicos y a veces un servicio personal muchas veces sin que nadie lo sepa pero no menos servicio entonces la oración hermanos nos impulsa a servir en la sociedad en la comunidad en donde estemos no a cualquier lado Dios nos muestra el camino ¿a dónde o a quién en este momento de la vida me siento invitado o invitada a servir por el Señor no a mí no padre no estamos escuchando algún servicio siempre porque la oración no me deja adentro me lleva afuera en definitiva al amor por eso cuando por ahí dicen bueno ustedes recen pero no se metan en las cosas quédense rezando dentro de la iglesia no podemos es imposible no se puede no te voy a hacer caso porque eso no es esto no es la palabra entonces cuando nos digan que la fe es privada la fe cristiana si hay algo que no es es privada es todo lo contrario y por último para terminar la palabra la primera lectura es muy bonita porque dice el reino de Israel está por ser asediado por por otros dos reinos que se habían aliado y entonces cuando este reino se entera de que estaban al acecho dos reinos poderosos dice que se empiezan a estremecer y a tener miedo mucho miedo como cuantas veces tenemos miedo nosotros por amenazas que todos tenemos y entonces le mandan a decir al rey de parte de Dios que no se deje intimidar por esos dos cabos de tizones humeantes le está diciendo esa amenaza que vos sentís o que ves es real pero son tizones humeantes es decir es humo de palos quemados y dice el profeta vean la primera lectura no pierda la calma no tengas miedo y dice pedí un signo que se te va a dar un signo para que sepas que Dios está ¿cuál es el signo? una virgen dará luz un hijo y la segunda lectura dice que en el cielo la virgen apareció como signo es decir hermanos en nuestra vida la presencia de María es signo es signo en la tierra y es signo en el cielo signo ¿de qué? de que Dios está con nosotros con cada uno sin importar si rezo si rezo mucho si rezo poco si creo mucho si creo poco si tengo mucho enojo o poco enojo la madre es signo de que el Señor camina a nuestro lado siempre siempre vieron estos días en donde todos hemos estado anoticiados y rezando por los lamentables incendios que hemos padecido en medio en medio de tanta tristeza aparece un signo que como todo signo puede ser leído de una manera o de otra aparece un signo como dice la palabra en un pueblito en una gruta donde todo se quemó menos una imagen de María es un signo que algunos leerán como fue implantado fue casualidad no es cierto o desde la fe con la sencillez de María es un signo de que muchas veces cuando el fuego avanza en la vida y quema y sentimos la amenaza aunque todo parezca que se puede perder el signo es la madre está la madre acompaña y la madre camina con nosotros porque es peregrina de esperanza y la madre que es lo cual es y la madre El Jesucristo, su hijo y su hijo, nuestro Señor, que fue concedido por la gracia de Jesús Santo, nació de Santa María Virgen, apareció por el poder de Concio Pilato, fue resucitado por la misericordia, que vivió en los inviernos, al tercer día los cristianos de los muertos, subía a los cielos, está sentado en la iglesia y Dios Padre, el lobo de Dios, mediante la religión pura, los libres de los muertos, creando en el Espíritu Santo, la santa iglesia católica, la comunión de los santos, el ganón de los pecados, la resurrección de la carne y de la vida de los hermanos. Elevemos nuestra súplica confiada a Dios, nuestro Padre. A cada intención respondemos, te lo pedimos Padre Nuestro. Te lo pedimos Padre Nuestro. Por la Iglesia, para que fiel al mandato del Señor, sea siempre misionera y misericordiosa. Oremos. Te lo pedimos Padre Nuestro. Por nuestra Patria, para que el Señor la bendiga y nos ayude a trabajar por la paz, la unidad y la reconciliación entre todos los argentinos. Oremos. Te lo pedimos Padre Nuestro. Por los que sufren, por los enfermos, los que están solos, para que puedan experimentar la mano amorosa y bondadosa de Dios y la ayuda concreta y oportuna de los hermanos. Oremos. Te lo pedimos Padre Nuestro. Por los aquí reunidos, para que el pan de vida que recibimos nos dé la fuerza para seguir el camino de la fe. Oremos. Te lo pedimos Padre Nuestro. Padre bueno y misericordioso, escuchá la súplica confiada que con fe nosotros te elevamos. Te lo pedimos por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. Con un corazón generoso y solidario, hacemos nuestra ofenda material, comprometiéndonos con la tarea evangelizadora de la Iglesia. Acercamos al altar los dones de pan y vino que el Espíritu de Dios convertirá en el cuerpo y la sangre del Señor. Con ellos, presentemos nuestro propósito a seguir al Maestro, uniéndonos a su persona y a su estilo de vida. Canto número 2.4 Canto número 3.4 Canto número 3.4 Canto número 3.4 Oremos, queridos hermanos, hermanas, comunidad, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio, para la base y la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus ángeles. Canto número 3.4 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 Canto número 3.5 Canto número 3.4 El Señor es bendito, el que viene en el nombre del Señor, es bendito, el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Acá está Jesús, vivo y presente en medio nuestro, este es el misterio de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, digan que Cristo ha vencido de la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ángel, sus Obispos Auxiliares, Cristo, Ricardo, Horacio y Alejandro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se reunieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. A todos nos cuesta la oración, o muchas veces hay momentos en que nos cuesta rezar, a todos, ¿no? Pero es tan linda esta oración que Jesús nos dejó, porque nos hace descubrir lo esencial, que Dios es nuestro Padre. La oración nos permite esta experiencia que solo la oración la da. Dios es nuestro Padre y me ama y no deja de amarme. Aunque reza, aunque no reza, aunque crea, aunque no crea, aunque haya metido la pata hasta acá, no deja de amarme porque es Padre. Nos ama con amor de Padre y con amor de Madre perfecto. Y eso que lo podemos saber, la experiencia nos la da la oración. Hagámoslo ahora una vez más, con confianza, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que nace en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, danos hoy otro paz de cada día, libranos Señor de todos los males y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado, protegidos de todo aquello que nos perturba, mientras esperamos la segunda venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, vos que le dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, de tu comunidad. Y conforme a tu palabra, concedenos Señor, la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Como hermanos, nos damos la paz. Gracias. 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 Oración preparatoria. Oración preparatoria. Abre nuestros labios, Señor, para honrar a tu Santísima Madre, nuestra Señora del Rosario. Purifica nuestro corazón, ilumina nuestra mente, inflama nuestro amor, para que te lavemos fervientemente y así nuestras oraciones sean escuchadas por ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 de la región quiere hacer compartir la elaboración del policía también y bueno así nos unimos también justo providencialmente hoy no que hemos hablado del servicio todos ustedes son servidores y eso es muy lindo y en la comunidad la fuerza la policía los servidores públicos dirigentes políticos es todo un servicio muy lindo y muy importante y nos hace bien a todos así que por eso también creo que es justo rezar por ellos como en este día porque a veces el servicio no es fácil pero es importante y sabemos que dios también nos acompaña vamos a pedirle a nuestra madre que ponga en las manos de jesús a cada uno de los efectivos de nuestra departamental de aquí de nuestra comisaría junto con toda la familia para que ella proteja y cuide a cada uno de ellos cada día señor jesús que con amor distribuye los oficios de los ángeles y de los hombres tu providencia quiso para mí que sea servidor del orden forjado en el honor disciplina integridad subordinación y valor mi servicio a la sociedad se llama seguridad soy auxiliar de la justicia soy policía muchas veces estoy lejos de mi hogar de mi familia te los encomiendo cuídalos tú que yo debo velar por los demás te pido fortaleza y humildad para ser capaz de los trabajos más duros sin endurecerme y los servicios más generosos sin vanagloriarme ame fuerte pero alegre obediente pero no esclavo disciplinado pero no consecuente pero no obsecuente haz de mí un instrumento para alcanzar el compañerismo más noble la solidaridad más humana y cristiana la amistad más firme entre todos los policías que diariamente renueve mi compromiso con la verdad la justicia el amor y la paz creo que tú eres el jefe supremo el amigo más fiel y firmemente te adoro porque eres mi dios amén bueno como comunidad queremos agradecerle al padre munir braco y al padre pastorino porque como el evangelio de hoy lo decía maría cuando el ángel le dijo salió sin demora y ellos cuando se los invitó a venir a participar a la novena también dijeron sí en nombre de toda la comunidad padres les damos un fervoroso aplauso dándole gracias 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 por habernos venido a acompañar en esta primera noche de novena muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes también nuestro pueblo ha cumplido un nuevo aniversario hace poquitos días así que también un festejo por lo que he visto ha sido una fiesta muy linda y bueno siempre lindo celebrar en comunidad y ahora la novena así que bueno un tiempo lindo para vivir y celebrar en comunidad así que bueno parte del padre tomás parte mía muchas gracias por por la invitación un honor haber estado hoy y en la primera noche así que bueno rezaremos para que todas las noches puedan ser un momento lindo de encuentro de oración y de comunidad muchas gracias damos la bendición que el señor esté con ustedes me falta la oración tu iglesia señor nutrida en los sacramentos divinos y llena del espíritu santo a imitación de maría siempre virgen vaya gozosa el encuentro de todos los pueblos para que al oír las palabras de salvación se alegren por la redención cumplida y reconozcan a cristo como su salvador que vive reino por los siglos de los siglos partimos sí la bendición sobre todo usted y sobre estos hermanos nuestros que brindan un servicio en la comunidad para que esa bendición los fortalezca en el servicio cuando muchas veces sentimos ganas de bajar los brazos sintamos también que el señor y la virgen están nuestro lado que el señor esté con ustedes y contra el espíritu la bendición de dios todopoderoso que es padre que es hijo y que es espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes sus familias estos hermanos nuestros servidores en la comunidad y esa bendición permanezca para siempre queridos hermanos la oración es como el agua la necesitamos para vivir y nos hace tanto bien aprovechar estos días de oración siendo peregrinos de esperanza vayamos en paz tengan una linda novena Dijiste si y nos duro sol dayon la alegría Dijiste si y en tu vientre la tuya adivina de salvación Haga servir mi corazón, la voluntad de mi Señor, que se expanda en mi cada día los sueños de Dios. María, las niñas se harán periodías, una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, las niñas se harán periodías, una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol.